Bueno este es un vídeo para los que les interesa comprar esta Lacto HP ProBook modelo 6450B primeramente pues basándonos en el color que tiene un color plateado como aluminio es un protector bastante, una carcasa bastante resistente y pues de marco negro y la base del teclado es igual del mismo color gris viene con Intel i5 usualmente viene con Windows 7 pero lo actualicé a la versión de Windows 10 así que bueno veamos como enciende qué tan rápida es esto viene con 4 de RAM y bueno este modelo también viene con 320 de disco duro y bueno también trae esta parte de para controlar lo que es el mouse la parte del mouse como pueden ver pero usualmente no lo uso así que uso más el mouse que esta parte de dirigir el mouse la parte importante o interesante diría yo de la Lacto es que tiene estos botones estos botones que están aquí son bastante, yo diría acceso rápido acceso rápido para bajar el volumen, subir el volumen al principio pensé que solamente eran LED pero no vamos a ver una demostración bueno vamos a bajarle el volumen vamos al volumen, podemos subir el volumen si queremos tocando solamente ahí le subimos el volumen verdad y pues como pueden ver la vela encendió bastante rápido y bueno también la pulgada de la pantalla es de 14 pulgadas y como les había dicho también viene con Windows 7 pero le instalé Windows 10 que creo que la trabaja mejor y basándolo también en los LED aquí están los LED normales que trae que es de WIFI de encendido de la batería y de el el disco duro o el procesador verdad eh normal aquí también el área del del mouse eh tiene el deslizable este de aquí para que sea más rápido lo normal los botones los botones el teclado pues bastante grande amplio verdad y bueno también como les decía también esta parte de aquí dos puedes desactivar lo que es el WIFI lo desactivas lo activas cuando está en color este amarillo el está desactivado y es mejor que lo mantengas activado todo el tiempo para no no tener algún inconveniente verdad y bueno eh viene con la cámara la cámara frontal que sería la cámara web webcam y pues bueno ahora pasando al área de los puertos que tiene esta computadora podemos ver que tiene unos puertos usb dos puertos usb básicamente uno que bueno ya básicamente no se utiliza mucho pero de vez en cuando lo utilizan el usb normal tiene el el puerto para tarjetas sd el de red la conexión de red tiene el lector de cd y en la parte trasera pues en esta parte de acá tiene otra entrada de red la conexión para el proyector la de la del cargador que por cierto aquí lo tengo para que lo vean la conexión para el cargador este es el modelo del cargador seguimos seguimos hacia este lado izquierdo donde tiene más conexiones o más puerto básicamente tiene este que es similar al hdmi tiene estos dos puertos usb tiene esta entrada sata la conexión para el micrófono los audífonos y en esta parte aquí que no se lo no se nota bien pero tiene una ranura para tarjeta ssd y podemos abrir la laptop con este deslizable de seguridad que tiene lo abrimos bueno ahora veamos la información del sistema para que vean su característica este por lo general trae 4 de ram que lo vamos a ver ahorita y pues aquí aparece que es de 64 bits un sistema de 64 bits tiene un intel de i5 de 2.4 g dos procesadores principales bajamos y pues aquí lo encontramos que son 4 de memoria ram que es lo que trae esta computadora ustedes pues lo pueden ampliar si quieren y pues el almacenamiento viene con vamos a decir este trae unos 250 por ahí o 300 básicamente y bueno esto es lo que les puedo enseñar también tiene lo que es bluetooth lo esencial bluetooth lo que es el wifi lo que es visión nocturna la luz nocturna para cuando quieras pues no maltrata mucho la vista la batería te dura aproximadamente 3 horas ahorita mismo estamos en 57% perdón y pues tiene 2 horas y 16 minutos y es básicamente lo que es lo que le puedo contar esta laptop la verdad es que tiene un diseño bastante diría yo bonito no tan moderno pero está bonito es una pantalla de 14 pulgadas bueno es lo que le puedo hablar sobre esta laptop y pues pueden verla es bastante grande porque son 14 pulgadas y creo que más los marcos y eso pues es un poquito más grande bastante resistente con la carcasa que tiene bastante resistente a este golpe